no hay excusa los ciudadanos que no se han inoculado lo pueden realizar estos dos últimos días en los centros comerciales en los centros de salud y algunos otros lugares que se ha destinado por la secretaría de salud en el norte del país a través de la región metropolitana usted puede llegar a vacunarse en contra de la codi 19 más aún hoy que anda circulando el omicron estamos vacunando en este día jueves en jornada extendida en el miguel paparagona y la universidad católica asimismo el centro de vacunación de mol multiplaza en un horario de una de la tarde a siete de la noche el día de mañana 31 de diciembre la programación en cuanto a horario variará en este caso la universidad católica será el único punto que estará aperturado de forma extendida de 8 a la mañana a 8 de la noche el miguel paparagona tenderá de 7 de la mañana a una de la tarde y el centro mol multiplaza atenderá de una de la tarde a 7 de la noche no hay excusa entonces para que en san pedro sola no se vacunen la gente porque si va de compra de shopping o de lo que quiera hay oportunidad si realmente hemos buscado puntos estratégicos para sostener la vacunación sabemos que todavía hay muchas personas que no deciden vacunarse y este es el llamado que les hacemos a aquellas personas que aún no se deciden en estos días pues evitar esas aglomeraciones que pueden incurrir a un aumento de contagio en la próxima semana y asimismo pueden estar protegidos contra esta grave enfermedad asimismo recordar de que hay personas que no han cumplido su segunda dosis y también socializar de que ya la tercera dosis de vacuna si usted ya cumplió tres meses después de la segunda dosis y tiene más de 18 años puede ir de manera espontánea a los centros de vacunación a recibir la misma para noticia y les informó el de andino